Precaución, este video contiene spoilers importantes del final del manga y también analizaremos muchos símbolos importantes, por lo que si ya lo leíste, el anime también esconde varios elementos muy importantes que Wit Studio estuvo dejando a lo largo de los años, por lo que ha llegado el momento de conectarlos. Sin más dilación, arrancamos con el video, te invito a suscribirte y convertirte en miembro del canal. Muchas gracias. El episodio 50 nos abre la tercera temporada, parte 2, que fue el último trabajo de Wit con Attack on Titan. Un símbolo muy importante que dejó fue el camino que lleva la Legión de Reconocimiento de nuevo a Shiganshina. Y es que, si no notas algo extraño, se hace una referencia a la historia del demonio de la Tierra que le cuenta Frida Reis a Historia cuando es una niña, cuando trata de hablarle del ancestro Ymir. Visualmente, Eren, utilizando una lámpara hecha de la cristalización de la Cueva de los Reis para alumbrar su camino, representa precisamente a esa figura, con la que aparentemente Ymir hizo el trato con el demonio de la Tierra, siendo Eren en ese entonces portador del titán de ataque y titán fundador. Durante su plática con Armin acerca del miedo que le provoca no salvar a la humanidad o que ese plan fracase, es que este le recuerda el libro que hablaba del mundo exterior y como Armin tenía un sueño maravilloso, haciendo otra referencia a los libros, y como en Attack on Titan tenemos muchos elementos que conectan de esta forma, con los paralelos, en este caso los libros. Pero no termina ahí en un paralelo visual, lo de Frida representaba el voto de renuncia a la batalla, que es lo que experimenta Eren cuando el ancestro Ymir decide otorgarle el poder del fundador a Sig Jaeger por su sangre real. Eren solicita al ancestro Ymir que le otorgue su poder, sin embargo esta le ignora porque solo sigue las órdenes del voto de renuncia y es acá cuando tenemos el siguiente paralelo visual, cuando esta se acerca al titán bestial para ofrecerle el poder del fundador, recreando la escena del libro del demonio de la Tierra, la que tienen en Marley, es decir, la historia con la que crece Sig Jaeger, el supuesto lavado de cerebro que sufrió su padre Grisha y que aparentemente también sufriría Eren, razón por la que utilizó el poder del fundador en su propio hermano. ¿Pero qué significa realmente la habilidad del demonio de la Tierra? Además de ser una referencia al primer rey Fritz, es decir al ancestro de Sig, el primer esposo de Ymir de hace 2000 años, es también una referencia al poder en sí de transformarse en titanes, ya que Eren una vez fallece retira la habilidad de los eldianos de transformarse en titanes, misma habilidad que se ve representada por el gusano. Sig, utilizando su fluido de médula, enviaba el camino, el poder de los titanes, como se pudo ver al final del manga. Una vez los eldianos respiran o beben vino con su fluido de médula, son aptos para transformarse en titanes puros y recibir órdenes. Una vez en efectivo el voto de renuncia a la batalla, Sig, por su sangre real, podía extraer habilidades del titán fundador. Es por eso que este gusano, una vez pierde el control de los colosales, nuevamente transforma a los eldianos. La alegoría es que Marley ve a los titanes como demonios. Es por eso que trataba a los eldianos de esa forma, así como explicaba el soldado que asesina a Faye, la hermana menor de Grisha, que el deseo de la humanidad es exterminar a los eldianos precisamente porque pueden convertirse en monstruos, transformarse en titanes. Eren termina retirando esta genética y habilidad para siempre, en vez de la reproducirse. Siendo ese parte del principal objetivo de Eren, retirar también la maldición de Ymir de los 13 años. Otra referencia importante en el episodio 50 es Shigansina destruida, o al menos abandonada después del ataque del titán colosal 5 años atrás. Como podemos ver, la maleza y las casas están desocupadas. Y más tarde, el propio Sig, haciendo uso de la habilidad del titán fundador de transformar eldianos y darles órdenes, creará una pinza o una muralla hecha de titanes puros con su fluido de médula, creando así un espejo con los titanes colosales que conforman los muros por dentro. La importancia visual de que Shigansina se encuentre destruida la encontramos en el ending de la temporada final, además que se basa en las hojas extra. El pueblo de Eldia también terminó entrando en conflicto con el mundo exterior. La isla, al final, terminó siendo destruida solo que cientos de años después. El símbolo no es únicamente que se encuentre este lugar abandonado, sino cuando Eren sella las puertas de la muralla, cristalizándose y creando una copia suya, que parecen ser las raíces de su futuro árbol, donde quedará su cabeza. Lo cual le da un sentido más distinto a todo el arco de Shigansina que te recomiendo volver a ver, ya que Wit ha escondido muchos detalles. Además que será justo en frente de su cuerpo titánico cristalizado que Gaby le volará la cabeza, siendo ese el símbolo que quería resaltar. Hasta aquí llegamos con el pequeño video, pero significativo, del día de hoy. ¿Habías visto los paralelos? Suscríbete para mucho más.